¡Largaron el gran premio Estrellas Distaff! Copa Alejandro J. Menditegui Asuma el comando por el lado interior de la pista el 1 a Dora Nistel Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 American Song Se arrima en la tercera ubicación por el lado exterior de la pista el 3 Aira Por el lado exterior viene cargando el 9 Sinfonía Fantástica Descontado los primeros metros de la prueba lo viene haciendo como puntera el 1 a Dora Nistel Mantiene ventaja sobre el 3 Aira que viene abierta por el lado interior de la pista el 2 American Song Más atrás se viene desempeñando el 9 Sinfonía Fantástica Y por el lado interior de la pista viene cargando el 7 Padoxial Esta lo viene haciendo en línea con el 4 Ginger in the Rye Parte final de la recta de enfrente Mientras Francisco González mantiene al 1 a Dora Nistel en la delantera Se arrima José Da Silva con el 3 Aira Por dentro se mantiene Juan Cruz Villagra con el 2 American Song Y abierta viene buscando posiciones Juan Carlos Chupino Noriega con el 9 Sinfonía Fantástica Por el lado interior de la pista quinta posición Eduardo Ortega Pavón con el 7 Padoxial Más atrás se viene desempeñando Rodrigo Blanco con el 5 Global Beauty en los 700 El 1 a Dora Nistel en la delantera mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 American Song Las participantes que buscan brillar en el Distaf ingresan a la recta final El 1 a Dora Nistel en la delantera mantiene ventaja sobre el 2 American Song Viene cargando por el lado exterior de la pista el 9 Sinfonía Fantástica Se filtra por el lado interior de la pista el 3 a Día Feliz 150 metros finales 1 a Dora Nistel mantiene ventaja sobre el 2 American Song Sigue descontando abierta el 9 Sinfonía Fantástica 100 metros para el disco Francisco González con Dora Nistel estira ventaja a pocos metros La nueva estrella del Distaf que brilla en el firmamento es el 1 a Dora Nistel Y cruzaron el disco